Guerreros, bienvenidos a otro nuevo video en el cual, como ya han visto el título, vamos a tratar lo que es la edad dentro de la religión extranjera francesa. Recibo un mensaje de una persona incógnita porque va a resguardar su identidad y me preguntaba esto, hey Dorian, ¿qué edad necesito para poder ingresar a la institución? Y bueno, vamos a responderla, ¿está bien? Bien, déjenme primero, creo que yo había creado un contenido sobre eso, si no más recuerdo, pero igual lo vamos a seguir tratando aquí, ¿está bien? Así que no te vayas. Edad para ingresar a la religión francesa. ¿Qué pasa con respecto a la edad? Puedes ingresar desde los 17 años hasta los 39 y medio. A los 17 puedes ingresar con una carta de tu padre, validando que te vas a presentar a la institución, porque como eres menor de edad, eso puede acarrear problemas. Y el límite es de 39 años y medio. Y a medida que van pasando los años, después de los 33 para adelante, claro, ya te empieza a ver un poco menos. Y le da más oportunidades siempre a los más jóvenes. Eso es algo lógico. Porque no es lo mismo la resistencia de una persona de 18 años físicamente a una de 33. aunque bueno, también depende de la preparación física. Pero el cuerpo no es lo mismo. Entonces, es importante de que al momento en que ustedes se presenten, también, o sea, a las personas que se van a presentar a los 39 años y medio, si pasan solamente uno o tres días, ese medio que les toca, no lo van a dejar ingresar. Porque ellos lo primero que hacen es ver el pasaporte. Ok. Persona tal, 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 tal. Ven la fecha de vencimiento del pasaporte. No se puede vencer de aquí a tres meses. Eso es importante también. Y van a ver, ok, esta persona tiene tantos años. Bien. Eso es lo primero que van a hacer. El primer documento que te van a pedir es el pasaporte. Y no puedes llevar copia del pasaporte. Tienes que llevar el pasaporte. Mismo. Así que mucha atención con eso. Con el vencimiento y la edad en la que te vayas a presentar. Que otra cosa importante también. Bueno, si necesitas más información con respecto a la legión extranjera francesa, hermano, que este video va especialmente para ti. Aquí en mi canal de YouTube, como puedes ver, hay mucho contenido. Tratado a la legión. Mira todo lo que es por allí. Aquí tienes una lista de reproducción con los videos. Un poco más ordenado. Esta. 173 videos tienes en esta lista. O sea, aquí todo tipo de información. La metemos y vas a ver. Baja en la lista. Busca algo que te interese. Ir tratando. Aquí yo tengo casi de todo. Baja, 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 baja. Hay mucho contenido. Y también me puedes seguir aquí en Instagram. En Instagram, no. En TikTok, disculpe. Aquí yo también hago contenido. Reponiendo preguntas. Contenido adicional. Que también vale la pena ver. ¿Ok? Entonces tienes esas dos plataformas que te van a ayudar a informarte y prepararte en este... En este sentido. Y que quieres presentar a la legión extranjera francesa. Yo brindo mis conocimientos y mis experiencias sobre el tema. Porque, bueno, ya yo pasé por ese proceso de iniciación. Así que nada, muy agradecido contigo y con los guerreros de la comunidad. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión, guerreros. Gracias. Gracias.